Música Tomemos entonces la segunda parte del programa estructurada de la siguiente manera vamos a, porque lo importante es resolver los problemas que tenemos como campesino y campesina de manera puntual y eso, claro, nosotros como centro agroecológico tenemos un extenso trabajo un arduo trabajo que lo realizamos a través de talleres, talleres participativos que generalmente tienen la duración de un día con un entretiempo en el cual degustamos todos los productos que nosotros mismos producimos y que preparamos entonces es como la dinámica de los talleres nuestros que son en la mañana incorporar un poco la parte teórica, la presentación, la conversación y la introducción al tema técnico específico que nos reúne el día y posteriormente compartimos nuestro alimento para tratar de hacer un ejercicio práctico de generar una herramienta agroecológica, implementar, instalar una herramienta agroecológica puede ser una huerta orgánica, puede ser un lombricero, puede ser un biopreparado, etcétera, etcétera desde acá saludar como siempre, ¿no es cierto?, el trabajo que estamos a las personas de Esperanza Plan, ¿no es cierto?, el trabajo que se está realizando ahí ya de tres años a esta parte en la cual las personas hay personas que prácticamente el próximo año ya tienen visto de que absolutamente no van a tener ninguna intervención en el proceso productivo de sus berros porque los suelos ya han llegado a tal nivel, ¿no es cierto?, de recuperación en que justamente como los efectos del lavabón orgánico son acumulativos uno puede estar trabajando sobre todo en suelos como Esperanza Plan que ya no son suelos tan degradados uno puede trabajar tres o cuatro años para posteriormente dejar la situación que se resuelva sola porque los suelos generan un equilibrio y una dinámica de la relación entre suelo y planta la cual no hace falta, ¿no es cierto?, intervenir ese proceso en términos de aplicación de nutrientes, solo de manejos culturales que pueden ser los controles de maleza, ¿no es cierto?, pero controles de maleza no con veneno controles de maleza que se hacen a través del manejo proveniente tal interactuando, ¿no es cierto?, con la hilera de entreplantación con algún tipo de siembra, sea avena para cortar enfermedades fungosas avena asociada con vicia para incorporar nitrógeno, etcétera, etcétera para qué decir lupino, estamos interveniendo la hilera con lupino el lupino genera, ¿no es cierto?, un coloide que es en base a fosfatasa que libera el fosfato, ¿no es cierto?, el fósforo que está fijado, ¿no es cierto?, en el sustrato físico del suelo, lo libera quedando a disposición, ¿no es cierto?, de las plantas cuando ellas la necesiten, sobre todo en el periodo de conformación del fruto, ¿no? entonces, todo eso lo estamos realizando en Esperanza Blanc y el último taller, que fue la construcción de fosfito, ya está hablando de que en Esperanza Blanc se está dando un fenómeno social, campesino de que está trascendiendo, ¿no es cierto?, el fenómeno local tiene puesta la vista ahí en términos de otras regiones, de otros lugares que ven con mucha atención lo que ahí se está dando, que es muy promisorio así que vayan mis felicitaciones, ¿no es cierto?, al sector de Esperanza Blanc a sus campesinas, a sus campesinos que logran abaratar sus costos de producción que pueden trabajar, que es importantísimo, pueden trabajar la granja pueden trabajar sus procesos productivos con la presencia de niños y niñas sin problemas, sin inconvenientes, porque sepan ustedes, por ejemplo que la otra vez se nos acercó un matrimonio joven de ingenieros ambos profesionales, ingenieros agrónomos, los dos, claro, formateados, ¿no es cierto?, como los formatea la academia en Chile a nuestros profesionales como agentes, agentes vendedores de productos químicos sin pagarles por la Valle, el Monsanto, no les paga pero transforma a nuestros profesionales en publicitarios de su veneno entonces ellos se encontraron en la disyuntiva un día de estar aplicando estos productos químicos y dejando a la niña pequeña que tenían de 4 años encerrada en la casa y de pronto se miraron y se dieron cuenta de qué es lo que estaban haciendo qué es lo que estaban haciendo en su espacio si no les permitía, ¿no es cierto?, compartir con su hijo todo lo que ellos, todo el trabajo el trabajo rural ¿por qué? porque ellos tenían conciencia del veneno que estaban aplicando, por lo tanto la niña estaba todo el día encerrada en la casa y ellos entraban solamente a comer y eso les causó un, de pronto les causó como un clip, ¿no es cierto?, que nos ocurre a todos en la vida cuando nos damos cuenta que estamos haciendo algo mal y que podemos revertir la situación y obviamente como ingeniero agrónomo ellos tienen acceso a información tienen la intención, la capacidad de estudio empezaron a volcar su proceso productivo completamente y se dieron la pega, ¿no es cierto?, de investigar, de documentarse de aplicar en la práctica todo esto que son los principios ecológicos para producir nuestro alimento y ahora andan felices disfrutan su campo disfrutan su campo ¿por qué? porque lo hacen en compañía de su hija no se andan poniendo mascarilla y andan trabajando, ¿no es cierto?, en armonía con la naturaleza son un ejemplo en el vecindario, etcétera, etcétera entonces a eso lo invitamos nosotros lo invitamos a que primero en el sentido común, ¿no es cierto?, ya tenemos, en el sentido común ya tenemos claro de que algo mal estamos haciendo cuando estamos aplicando veneno en nuestros campos algo mal estamos haciendo al ambiente la cadena, por ejemplo, que se produce cuando nosotros aplicamos una insecticida o hacemos una desinfección de suelo con productos químicos lo primero que aparece al otro día en la superficie son las lombrices muertas inmediatamente, ¿no es cierto?, aparecen al otro día porque esto es testimonio de un campesino de acá de la zona al otro día empiezan a aparecer los orzales muertos y por último en la escala a los 5 días a él le apareció el gato de la casa muerto entonces es una cadena y esa es la cadena más lógica y más rápida pero imagínense ustedes todo el veneno que quedó concentrado que circula al interior de nuestra finca al interior de nuestra granja pero vamos a los detalles vamos a los detalles paso por paso si nosotros somos avicultoras o avicultores nos gusta la crianza de la ave como lo hemos hablado tantas veces recuperar la genética de la gallina mapuche que además no es un fenómeno local en Curicó el domingo va a haber un encuentro a nivel regional en Curicó entonces esas son las replicas que queremos hacer nosotros en nuestra zona va a haber un encuentro de la gallina de la producción de huevo azul en Curicó para que se informen también y los que puedan participar pero ahí ¿qué podemos hacer? en esta época un tip chiquitito si va a incubar ¿no es cierto? si va a incubar si se están encrucando la ave incluye que en base a los pocos y nada de huevos azules que usted tiene lo elige ¿no es cierto? 12 huevitos azules que tengan un tamaño apropiado que no sean muy grandes ni muy chicos ¿no es cierto? y se los coloca la gallina incluye que sus gallinas a partir de huevos azules y con eso ya estamos haciendo un pequeño paso ¿no es cierto? en la mantención de la genética de la gallina en los berries bueno los que tienen preparado su biopreparado sigan aplicándolo cada 10 días tanto el preparado de ortiga ¿no es cierto? el fermentado de ortiga los tés de guán los tés de humus todo eso que sabemos aplicar si es posible generar ¿no es cierto? un bocachi aplíquelo en eso estamos en este medio porque hay que prepararse para que la planta tenga toda la fuerza ¿no es cierto? toda la disposición de generar su fruto en calidad y en cantidad apropiado en los cultivos de temporada bueno preparar la tierra porque preparar la tierra significa no ararla tan profundamente y tratar si no tenemos los compos ¿no es cierto? de tratar de incorporar materia orgánica a ese suelo y en lombricultura bueno los que empezaron la lombricultura es tiempo de cosecha del humus y el humus también lo podemos transformar en teno ¿cierto? o en aplicación directa de un kilo por metro cuadrado un kilo por metro cuadrado esas son las indicaciones como tip que nosotros podemos hacer llegar ¿no es cierto? para como salir del paso en situación específica pero el llamado el llamado es a que tomen contacto con el centro agroecológico Longaví y estructuremos talleres de trabajo nosotros tenemos que alimentar el pensamiento como alimentamos todos los días nuestro estómago como alimentamos nuestras organizaciones sociales tenemos que alimentar nuestro pensamiento y una forma de alimentarlo no es sacar los venenos solamente sino que implementar toda una serie de manejo alternativo que nos lleven a producir ¿no es cierto? la armonía con la naturaleza pero eso no se logra solamente sacando los químicos y solamente regando sino que significa cambiar la forma de pensar y empezar con nuestras prácticas culturales que nos hacen ser diferentes ¿no es cierto? al uso de tóxicos al uso de los venenos que además estamos llenando los bolsillos ¿no es cierto? estamos llenando los bolsillos con nuestro sacrificio con nuestro sudor de personas que tienen nombre y apellido en este país Soquimillo ¿no es cierto? tiene prácticamente el monopolio de los agroquímicos y esa persona tiene nombre y apellido es Julio Ponce Leroux entonces cada vez que nosotros compramos uria cada vez que compramos un veneno lo que estamos haciendo es sacando la poca plata que tenemos de nuestro bolsillo para pasársela a este caballero para enriquecer sus arcas es por eso también que existe un silencio cómplice en el ambiente ¿no es cierto? generalizado de no fomentar la agroecología con los recursos públicos que tanto necesitamos y precisamos es por eso no hay otra explicación entonces el llamado es que desde nuestras propiedades mantengamos nuestro patrimonio vivo que no se degrade y que empecemos a implementar la agroecología y acérquense acérquense a conversar con el centro agroecológico Longavilla aquí les reitero el número 9 760 91 363 hasta el próximo martes entonces y lo esperamos para seguir con los diálogos con los diálogos y lo esperamos con los diálogos y lo esperamos con los diálogos con los diálogos